Los he reunido para advertirles que si mi hijo Oaki vuelve a escapar, quedan todos despedidos. ¡Sí, señor! Ya saben, vigilen todas las puertas y ventanas de la mansión. Oaki no debe escapar. ¡Sí, señor! Tengo que salir de aquí. Yo quiero aventuras, tiros, líos, cosas gordas. ¡Qué lindo, eh! ¡Panadero! ¡Oiga! Se me acaba de ocurrir una idea. ¡Qué lindo, eh! Ya sé cómo escapar de aquí. ¡Hola, Oaki! Pronto, Larguirucho, ayúdame a salir de aquí. Pero yo, este, este, yo, en fin... ¡Vamos, te digo! ¡Un momentito! ¡Aquí hay que inspeccionarlo todo! ¡Cosa gorda! ¡Yupi! Ya estoy libre. Ahora, Larguirucho, a correr aventuras, tiro, lío, cosa gorda. ¡Oaki! Yo no puedo acompañarte. Tengo que hacer el reparto del pan y el deber es el deber. Si no, se enoja el profesor Neurus. ¡Nada! Yo hablaré con el profesor Neurus para que te dé permiso. ¡Vamos! ¡Oaki! ¡Oaki! ¿Tú por aquí? ¿Qué va, hijitos? Tendrías que estar en tu casa y no andar con malas compañías. ¡Ijitos! Yo seré sonso, pero no malo. ¿Qué se creen? ¿Que uno es sonso o qué? ¡Ay, Larguirucho! Vamos a hablarle al profesor Neurus. ¡Neurus! ¡Oaki! Esa compañía no te conviene. ¡Ven aquí! ¡No voy nada! ¡Cosa gorda! ¡No te dejaré ir! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué lindo es! ¿Eh? ¿Dónde estamos? En la gran panadería del profesor Neurus. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¡Profesor! ¡Oaki quiere conocer nuestra panadería! ¡Sí, sí! ¡Cosa gorda! ¡Oaki! ¡No te dejaré entrar! ¡Yo quiero entrar! ¡No te dejaré! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Este asunto lo arreglo yo! ¡Otra gorda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por fin hiciste algo bueno, Larguirucho! ¿Y ahora qué hacemos, Conejito, profesor? Y entrémoslo a la panadería y dejémoslo tirado en un rincón. ¡Vamos! ¡Oaki! ¡Prueba este pan! ¡Verás qué rico! ¡Qué rico, eh! ¡Y esta harina! ¿Para qué es? ¡Re tonto! ¡¿Qué has hecho?! ¡Vamos! ¡Vigan! ¡Vigan! ¿Para qué es? ¡Sí! ¡Es para que escapen Bodega y Rapiño! ¡Que están presos! ¿Bodega y Rapiño? ¿Quiénes son? ¡Son dos que hacen líos, tiros y cosa gorda! ¡Cosa gorda! ¡Qué lindo, eh! ¿Quieren que yo les lleve el panchito? ¡Oh, niño! ¡Muy buena idea! ¡De ti nadie desconfiará! ¡Y así Bodega y Rapiño podrán volver! ¡Volver! ¡Volver! Este con la frente marachita, la harina de la tiempo, platea mi cine. ¡Cállate, re tonto! ¡Y no empieces con tus tangos! ¡Vamos, Oaki! ¡Yo te llevo en el carrito hasta la puerta de la cárcel! ¡Suerte, Oaki! ¡Llegamos, Oaki! ¡Ahora tienes que pedir permiso para llevarle el pan al penado 14! ¡Ok, no es lucha! ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Me da permiso para llevarle este panchito al penado 14? ¡Sí, sí, niño! ¡Entra! Esto se vendía el profesor Neuro. ¡Oh, por fin! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, niño! ¡Hasta luego, eh! ¡Adiós! ¿Y cómo te fue, Oaki? ¡Muy bien! Misión cumplida. ¡Apúrate, Rapiño! ¡Me apuro, Bodega! ¡Cuidado! ¡El guardián! Disimulemos. ¡Pronto, Urán! ¡Miren, muchachos! ¡Viene un bodega y Rapiño! ¡Hola, Neurus! ¡Gracias a que estamos libres! ¡Te quedamos profundamente agradecidos! ¡Bueno, basta de agradecimientos y escuchen! ¡Te escuchamos! Hoy, se exponen las joyas más famosas de todo el mundo, en el gran hotel. ¡Continúe, profesor! Cada uno de nosotros, escondido dentro de una bolsa de harina, penetrará en el hotel. Y una vez allí, entendido, jefe. ¡Qué lindo, eh! Ahí va a haber tiros, líos, diamantes, rubíces y coche gorda. ¡Vamos, al camión! ¡Pucho, llévanos al gran hotel! Ok, don Neurus. Y ustedes ya saben. ¡Shh! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio en la noche! ¡Ya todo está en calma! ¡El músculo duerme! ¡La nama y se una trabaja! ¡Un clarincio! ¡Sí! ¡Basta de sentimentalismos! ¡Y arranca de una vez, pucho! ¡Panadero! Llegó la harina, patrón. ¡Que pase! ¡Profesor! ¡Allí está el salón de los rubíces! ¡Cuidado! ¡Hay mucha vigilancia! ¡No creo que podamos entrar! ¡Que no! ¡Yo sé cómo entrar! ¡Una tiza clavabosa! ¡Carina, no! Pichichus, avísale al comisario que venga urgente a Gran Botel. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Hola, pichichu! ¿Cómo decí? ¡Salgo para allá inmediatamente! ¡Vamos, guau, 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 guau! ¡Súbí! ¡Y nadie se mueva! ¡Esto es un asalto! ¡Miren! ¡Un niño jugando a los pistoleros! ¡Jugando! ¡Dale, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué lindo, eh! ¡Vengan todas las cosas, las ruizas y los raviores! ¡Pero qué haces, niño! ¡Agarrémoslo! ¡Muchachos! ¡Escapemos! ¡La policía! ¡Alto ahí, desacatado! ¡Y vos, Rocky, desacatadito! ¡Date preso! ¡Rompe el alma! ¡Basta ya, Rocky! ¡Dame esas cosas y vuelve a tu casa! ¡No vuelve nada! ¡Eh! ¿Dónde estás, hijitos? ¡Aquí estoy, la regirucho! ¡Eh! ¡Blau, más fuerte! ¡Que no te escucho! ¡Bajo la autoridad! ¡Comisario! ¡Aquí están los bandiditos! ¡Hola, comisario! ¿Cómo le va? ¡Vamos, desacatados! ¡Devuelvan la joya, vamos! ¡Nosotros no las tenemos, comisario! ¡Las tiene Rocky! ¡Mírenlo! ¡Allí se escapa! ¡Oaki! ¡Ven aquí! ¡No voy nada! ¡Entrégate de una vez! ¡No me atrapanás! ¡Cosa onda! ¡Ven aquí! ¡Lompe el alma! ¡Socorro! ¡Su perijito! ¡Si, papi! ¡Socorro! ¡Donde! ¡Oaki, tomes las joyas! ¡Toma! ¿Aquí? ¡Hijo mío! ¿Dónde estarás? Aquí lo tiene, señor. Hola, papi. ¿Cómo te va? Hijo, ¿dónde estuviste? Allí no leo, piro, cojo guando. ¿Con qué cosa golda, eh? Sí, papito. Super hijitos, el chucu, 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 chucu. Muy bien, señor. ¡Ah! 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 ¡Ah!